Solo, de verdad, como yo, ¿a quién le pido dinero? Una limón. Raúl Araiza, ya no serán requeridos sus servicios para este año. Fue algo platicado, hablado, sentido, llorado. La guerra está dada, no sabe el alacrán que soy. A pesar de haber sido un famoso que siempre suele contar su vida profesional y su vida privada, este famoso estuvo sorprendiendo recientemente a sus fanáticos por simplemente haber desaparecido del mapa como si la tierra se lo hubiese tragado. Y evidentemente esto estuvo causando mucha preocupación, pues luego de verlo ausente del programa que estamos acostumbrados a tenerlo y también alejado de las redes sociales, sus fanáticos comenzaron a preguntarse qué fue lo que le sucedió a Raúl Araiza. No es un secreto para nadie que muchos de los famosos suelen atravesar distintas situaciones que afectan su salud a lo largo de su carrera, pero mucho más difícil es cuando les toca lidiar con una situación que puede incluso afectar su salud mental, algo que en los últimos tiempos ha sido tomado muy en cuenta precisamente por las grandes consecuencias que puede tener el hecho de no ser tratada. Sin embargo, en el caso de Raúl Araiza, él afortunadamente estuvo tomando decisiones a tiempo para tomar las acciones pertinentes y evitar que esto pudiese generar un desenlace desafortunado. Y es que en el mundo del espectáculo la combinación entre el estrés y también la presión puede causar grandes afectaciones en la salud de los famosos. Razón por la cual entonces Raúl Araiza estuvo ausente del programa matutino hoy, en el cual ha venido compartiendo por más de 14 años. Y evidentemente luego de esta sorpresiva ausencia, y tras no aparecer tampoco a través de las redes sociales, sus fanáticos comenzaron a preocuparse por la salud o la situación que estuviese viviendo el actor. Y fue precisamente gracias a una entrevista que concedió un amigo cercano a Listrión que se supo entonces lo que realmente le estaba sucediendo. Y es que según entonces esta fuente estuvo revelando, el también presentador del matutino de Televisa decidió ingresar a una clínica para un tratamiento. Y este tratamiento entonces estaría relacionado con un reforzamiento al que él ya venía haciendo desde hace 10 años atrás por la dependencia que éste tenía hacia la bebida. Evidentemente al realizar esta confesión, muchas personas comenzaron a consultar si era que Raúl Araiza había nuevamente recaído en los excesos. Y aparentemente según lo que revelaba esta fuente, este tratamiento tenía una duración de 19 días, razón por la cual entonces Raúl Araiza salió de dicha clínica el pasado 8 de agosto. Pero este amigo estuvo asegurando que posiblemente también se iba a tomar otros días para luego reintegrarse a lo que serían sus labores. Recuerda que si te gustó este video no te olvides de dejarnos un like, suscribirte acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.